El Evangelio de la Ciencia El Evangelio de la Ciencia El Evangelio de la Ciencia Yo sé que Dios ha hablado a las vidas de muchos que las vidas de muchas otras personas van a tomar una nueva dirección y algunos de nosotros nos vamos habiendo experimentado una sanidad ayer por ejemplo oramos por soledad y pudimos ver como tu cuezo pudo crecer Dios es muy bueno con nosotros en su bondad no permite tener un campamento como este yo creo que nosotros, cada uno de nosotros somos la oración unos de otros y hemos encontrado un gran amor una montaña de aplicaciones es lo que nosotros hemos encontrado aquí dice en la Biblia, cuenta como Jesús caminó la cruz lleva algunos de sus discípulos a una montaña las pruebas esperaban pero allí en la montaña allí encontró Dios a su hijo amado y todo ese lugar estaba lleno de la grandeza de Dios Moisés estaba allí, Elías también estaba en ese lugar principalmente Jesús estaba allí y de paso también algunos de los discípulos Pedro, Johannes y Jacobo ellos estaban allí para orar pero se quedaron dormidos pero despiertan y cuando despiertan ven a Jesús Moisés y Elías la grandeza de Dios manifestaba y la voz de Dios en ese lugar este es mi hijo y escogido y amado y Pedro pensó y después nos dicen acampamos aquí acampamos aquí estamos aquí podemos juntos hacer un campamento aquí y mantenemos esto así entonces Jesús mira a Pedro no era así como Jesús había pensado y planeado respecto al reino de Dios lo hemos escuchado muchas veces en esta semana el reino de Dios no se va a construir por dentro en puertas cerradas va a salir sobre todo el mundo y así va a ser pero el camino hacia ese tiempo bajando la montaña va a ser bastante difícil directamente cuando ellos bajan de la montaña espera los demonios y vamos a leer del evangelio de Lucas capítulo 9 verso 37 y en la resa y en la resa creo que que nosotros solo que nos recordemos nosotros mismos cuando nosotros hemos estado por nuestras montañas de explicaciones cuando hemos hecho nuestros viajes misioneros cuando hemos estado en el trabajo y hemos dicho Señor yo no me avergüenzo de ti y yo me avergüenzo a entrar a este grupo para mofar a las personas y yo me avergüenzo a escuchar a aquellos que dicen que yo no puedo comer de tu alimento cuando ellos han estado en este acontecimiento tan grande entonces entonces sucede también que encontramos resistencia después yo creo que todos nosotros hemos pasado por esta experiencia y aquí en esto que vamos a leer es una una ilustración de esta resistencia directamente después de esta experiencia Date la la el la 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 ...móttes él con un gran esposo de miembros. Entonces, un hombre de la gente de la gente, «¡Mästare! ¡Jag me lloré! ¡Hijo mi son! ¡Han es mi enda barn!» Un ande se lloró el poquín y se lloró plötsamente. De se lloró el poquín y se lloró el poquín y se lloró el poquín y se lloró el poquín. Y se lloró el poquín y se lloró el poquín y se lloró el poquín y se lloró el poquín. «Jag bad dina lärjungar att de skulle driva ut anden, men de kunde inte. Jesus svarade, «Du fördärvade släktes som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er och stå ut med er? För hit din son!» Medan poquín ännu var på väg kastade anden honom till marken. De slet och ryckte i honom. Men Jesus, han talade strängt till den oreda anden och botade pojken och gav honom tillbaka till hans far. Och alla hävdade över Guds väntiga makt. Dice, «Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le saltó al encuentro. Y aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo». Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia y hace echar espuma, y estropeándole a duras penas, se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Respondiendo, Jesús dijo, «Oh, generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae aquí a tu hijo». Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le volvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ja, här har vi ett exempel. Aquí tenemos un ejemplo. De los discípulos que impiden que el reino de Dios se manifieste. De hade fått full makt. Ellos habían recibido el poder apuntar de sjuka para sanar a los enfermos. Driva ut demonerna. Echar fuera los demonios. Men demonerna själva pero los mismos demonios pudieron tener éxito en asustar a los discípulos. De greps antagena fructan. Se fueron atacados por el panico, posiblemente. Så när de ser det här stackars pojca cuando viene este muchacho, este pobre muchacho slitas och dras ser maltratado por este demonio nästan sönder och samma casi destruido por ellos så vet de inte riktigt hur de ska göra. No saben cómo es que van a hacer. A något skäl, as o dan. Por alguna razón se resisten a hacer algo. Och fructan y el temor El temor es una señal evidente que viene de parte de los demonios. Pero como lo vemos y leemos es Jesús mismo quien destruye esta posesión de este demonio. Por supuesto que lo hace. El muchacho es liberado y desentregado a su padre y recibe una nueva vida. Pero Jesús habla con dureza a sus discípulos. Ustedes no pueden ser irresponsables con la fe. Yo les he dado poder. Hindra inte no detengan el reino de Dios. Esa palabra era para ellos pero son palabras para nosotros también. Sen fortsätter vandringen. Después continúa la caminata, el camino. Vandringen kommer att avslutas vid ett kors på Golgata. La caminata va a terminar en el monte de Kolgata para la crucifixión. Som ska till synes se ut som dödens plats. Y que es el lugar de la muerte. Men som efter bara några dagar ska visas vara en fullständig segerns plats. Que luego de unos días se mostraría que sería el lugar del triunfo. Men nu går resan vidare. Pero ahora continúa el viaje. Y la próxima prueba espera. Lärarungarna har nämnden kommit på i vers 46 som är med i Lukas evangeliet 9. Los discípulos que me siguen en vers 46 del capítulo 9 han llegado a la conclusión. La hacer la pregunta más importante. mitt i en tid där män förhuglar och väntar efter Guds rike. En medio de un tiempo donde la gente está brinta por la manifestación del reino de Dios så ställer lärarungarna den här frågan. Entonces hacen los discípulos esta pregunta. Vem av oss är störst? Quien de nosotros es el más grande? Och prästig så ser en lärargrupp y de pronto ve el grupo de los discípulos vemos de que han perdido el enfoque por completo a pesar de que ellos están caminando con Jesús todos los días su enfoque se ha dirigido a ellos mismos ese pequeñito grupo y la rivalidad y la envidia se puede respirar en los textos que leemos nuestro enemigo el que está en contra de nosotros ama este tipo de confrontaciones de inre stridenta de que sucede con nosotros y esas son las más duras y más difícil para que concluya esta pelea hace Jesús algo que jamás deberíamos olvidar quién es el más grande entonces Jesús agarra un pequeño niño el que toma este niño en mi nombre él me recibe a mí y nos considera que los niños en este tiempo no tenían ningún valor tampoco las mujeres 5,000 män es samladas por kvinnor y barn cuando la Biblia habla de 5,000 hombres estaban juntos no se están contabilizando ni a los niños ni a las mujeres ellos no eran contabilizados pero Jesús toma al niño tomándolo como ejemplo de alguien que no está interesado en hacer carrera ni adquirir position egen makt y egen win no no está tratando de buscar poder para su propia ganancia pero un niño que es completamente dependiente desperadamente dependiente de ser dirigido y guiado y dice Jesús el que es el menor entre todos ustedes ese es el mayor no buscan su propia fuerza solamente la fuerza de Jesús entonces dejemos que él se encargue de lo demás desde esa experiencia de conflicto interno viene la siguiente pero tienen una continuidad una con otra maestro vimos a un hombre que yo fuera un demonio en tu nombre hemos tratado de detenerle porque él no pertenece a nosotros no lo detengan dice Jesús el que no está en contra de nosotros está con nosotros y Jesús sabía lo que suceder porque pronto después de estos 70 iban a ser enviados hay alguno de ellos tal vez que hubiese sido más valiente y salido antes pero nos recuerda algo vamos a ser generosos cuando vemos que el reino de Dios avanza vamos siempre estar agradecidos y bendecir lo que nos hace nosotros no somos dueños de su obra nosotros somos sus más pequeños servidores nosotros estuvimos una vez en una conferencia hace unas semanas atrás y una carismatis grup de berättas de un ten ellos contaron acerca de milagros y señales y estamos sentados allí con la boca abierta y agradecidos de de Dios de 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 tacksam de dios de de que nos permitamos nos bien con agradecimiento aceptarnos unos a otros y así tomar la responsabilidad de ser la oración unos de otros y con esa actitud siempre tenemos que encontrarnos unos a otros y después viene la siguiente pelea y se trata de que los discípulos iban a Samaria en camino a Jerusalem los discípulos están alegres y orgullosos de ser lo que ellos van entrar a Samaria y tener el orgullo de introducir a Jesús como el maestro entonces sucede que son obstaculizados en este momento no son bienvenidos esto es una sorpresa para ellos porque no estaban preparados para ser rechazados de esa manera entonces se les ocurre algo a los discípulos de su propia personalidad y dolor y frustración dicen ellos podríamos orar para que fuego descienda del cielo y destruya esta ciudad ¿qué piensas de eso Jesús le preguntan la venganza no es una señal del reino de Dios y yo imagino Jesús bastante cansado ahí adelante de sus discípulos y les habla con mucha seriedad en ese momento y después continúan hacia la siguiente situación antes de que yo continúe quiero decir que es muy importante esta situación cuando nosotros nos encontramos con los discípulos en esta actitud nosotros tenemos que encargar de que estemos limpios por dentro y podemos orar cada día para que la misericordia de Dios nos limpie nuestro temperamento o otros tipos de comportamientos que no vienen del corazón de Dios no son bienvenidos en el reino de Dios y por eso que tenemos que probar nosotros mismos Jesús continúa su camino y les pide a tus discípulos que le acompañan misericordia tras misericordia y que hace Jesús luego han toma el siguiente paso ahora entonces en día los 70 y es maravilloso ver como Jesús a pesar de todas estas pruebas y que también debió haber dicho mejor es que nos quedemos aquí pero Jesús es más grande que nuestros fracasos gracias a Dios entonces él toma el siguiente paso y envía a 70 con la misma autoridad a levantar a los muertos sanar a sanar y a predicar el reino de Dios para nosotros es el tiempo de una vez más tomar el siguiente paso y yo y yo y yo quiero darles un consejo de cómo tomar el siguiente paso nos ayudamos oramos unos por otros me recuerda me recuerda a la hermana marcia cuando ella estaba en la selva hablándole a las mujeres ella necesitaba ser transformadas en muchas áreas lo primero que ella hace es enseñar desaurada y ella puede ser testigo de cómo seguro pero despacio son transformadas y de pronto de un momento a otro son transformadas no solamente ellas sino su contexto y sus familias entonces permitamos orar unos por otros cuando damos nuestros pasos para nosotros en Uppsala algunos en Solentuna en Unión en Perú Arbella Peleftio Arbella Peleftio Oslo oremos y recordémonos unos a otros oremos por valor en nuestras vidas y que lo hagamos lo más frecuente que podamos porque a través de nuestras vidas se va poder continuar construyendo el reino en Berna en Singapur en Perú en Chile donde quiera que estén son viajes bastante serios lo que vamos a hacer pero juntos y que lo hagamos con la actitud correcta y otro paso y que lo hagamos va a ser la palabra más corta que he dado en mi vida. Yo les quiero decir dos cosas que Dios me envió a decir. Porque Dios me había estado hablando acerca de otra cosa acerca del reino. Pero mientras que cuando llegamos aquí y empezamos a hablar acerca del reino y empezamos a hablar acerca del reino y empezamos al Señor a poner algo en mi corazón. Y quiero compartir dos cosas. Y a la verdad tú llegaste aquí y nos hemos reído y hemos llorado y el Dios nos ha tocado y nos hemos reído y hemos cortado chistes y hemos bailado y hemos jugado al fútbol y nos hemos bañado pero la verdad del asunto es que tú llegaste aquí la sanción es a que tú llegaste aquí para que Dios te iba preparar para que cuando tú salgas a las calles cuando le puedes entregar lo que tú has recibido aquí tú le vas a entregar lo que tú has recibido aquí y lo que tú has recibido aquí es el reino y lo que el mundo necesita es el reino de la vida pero hay una verdad que tú has podido llegar aquí tú has podido escuchar acerca del rey tú has podido escuchar acerca del rey y Hoss nos habló durante cinco días acerca del rey que el pastor Huaca nos habló acerca del rey que el pastor Renzo nos habló acerca del rey y que él nos habló del avivamiento y todo ha sido acerca del rey y tú te puedes parar hoy y decir sí, a la verdad hablamos del rey a la verdad sí, hemos escuchado el rey no para aquí y el rey no para allá y el rey no para aquí y nosotros podemos pensar ¿qué hago con el rey no ahora? ¿qué hago con el rey no? y a la verdad que muchos de nosotros hemos crecido yendo a campamento y hemos estado muchas veces en campamento y hemos estado en campamento donde la presencia y el Espíritu Santo se ha derramado y hemos estado en campamento donde la presencia y el Espíritu Santo se ha derramado donde la verdad llegamos a un campamento pero la verdad llegamos a un campamento pero la verdad llegamos a un campamento porque esto como la pastora Lota hablaba los discípulos anduvieron con Jesús durante tres años pero sin embargo podemos ver a Pedro que viera Jesús y como podemos pensar eso el mismo Pedro que está con Jesús durante tres años el mismo Pedro que está con Jesús durante tres años lo que hablamos acerca del rey lo que le enseñaron acerca del rey lo que le enseñaron acerca del rey lo que le dijeron cómo tenía que hacer las cosas en el rey pero como tenía que predicar acerca de Jesús y el otro go Hay algo interesante En hecho de los apóstoles Dicen en el día de Pentecostés que estaban todos unánimes Estaban todos unánimes Y dice que fueron todos llenos Fue entonces cuando Pedro entendió el rey Y dijo, yo he sido lleno de algo Y empezó a predicar el evangelio del rey Empezó a predicar el evangelio del rey Cuando entendió que él había sido lleno Lo primero Lo que la iglesia tiene que entender Yo te aseguro Que nosotros no necesitaríamos llenarnos más Si lo que nosotros tendríamos que hacer es dar lo que tenemos ya dentro de nosotros Y lo que hay dentro de nosotros es un poder El mismo poder del día de Pentecostés Es el mismo que tú y yo hemos podido experimentar estos días Entonces lo que tú tienes que hacer Cuando llegas a tu normalidad Cuando llegas donde tú estás Cuando llegas donde tú estás Es que te vas a levantar Y vas a entender el poder Y vas a entender el poder dentro de ti Y tú te vas a levantar así como Pedro Y vas a predicar el evangelio del rey Lo primero que hay dentro de ti ¿Va es lo primero que hay dentro de ti? ¿Va es lo primero que hay dentro de ti? El Espíritu Santo está dentro de ti El evangelio del evangelio del rey Lo segundo Lo segundo Ya voy a terminar Y muchos de ustedes de repente piensan Yo no puedo hablar tanto del reino como Hans El pastor Hans habló del reino cinco días Y yo creo que no repitió una palabra esos cinco días Nos habló acerca del reino Y muchos de nosotros podemos decir Pero me hablaron del reino Pero yo no estoy preparado para hablar del reino Y yo no estoy preparado para hablar del reino Muchos de repente pensarán Yo no tengo los estudios que Hans tiene Många kanske piensan Yo no tengo la misma facilidad de palabras como el pastor Nelson Pero Dios me puede decir Que lo que tienes es suficiente para transformar la nación Lo que tú quieres es que Dios te va a transformar el reino Lo que tú quieres es que Dios te va a transformar el reino Y ¿sabes por qué? ¿Ves por qué? Porque los discípulos no tenían estudios Porque los discípulos no tenían estudios Ellos habían andado con Jesús tres días Jesús les había enseñado acerca del reino Miren este ejemplo Tú has estado aquí durante cinco días Y te han hablado del reino Tú has sido intensivamente entrenado cinco días Tú no has sido en una escuela bíblica durante cinco días A ti me han hablado del reino durante cinco días Sabes qué En uno de los hechos capítulo 3 I boken Bibel Apóstol Gärninga 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 Tria till sex Tria till sex Dice que iba Pedro y Juan Berättar att Johannes med Petrus gick Iban a entrar al templo De skulle gå in i templo Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento Lång, long, 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 long Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento Y ahí ponían a uno que estaba paralítico desde nacimiento ¿Quién quería pedir una limosna? Y el hombre quería tener dinero de ellos. Entonces le pide, ¡ah, fíjate de mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Halpame! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Apostad en tres, tres! ¡Ey! ¡Ha! ¡Ajo, au! ¡Apostad en tres, tres! ¡Ven qué versos! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tres, 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 tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedro a Juan, que iba a entrar al templo, le rogaba que le diese limón a Pedro con Juan. Fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Por eso te dije que lo que tenías era suficiente. Porque este cojo estaba ahí esperando algo material. Estaba esperando algo que Pedro y Juan le podían entregar. Pero Pedro le dijo. Pero Pedro le dijo. Mira que en realidad no tengo oro ni plata. Pero lo que yo tengo te lo voy a dar en el nombre de Jesús. Y lo que va a pasar es que lunes tú vas a llegar a un lugar. Y alguien te va a decir algo. Y tú le vas a decir. Yo en realidad no tengo lo que tú me estás pidiendo. Pero dentro de mí porto oración. Es oración. Yo cambié en el nombre de Jesús. Lo que yo tengo es una palabra profética para mí. Así que te lo voy a dar en el nombre de Jesús. Por eso tú no te puedes intimidar. Porque lo que portas dentro de ti es suficiente para cambiar un mundo entero. Lo que tú quieres cambiar. Lo que tú quieres cambiar. Es por eso que tengo otro ejemplo y termino. Es por eso que tengo otro ejemplo y termino. ¿Cuántos saben la historia de David y Goliad? ¿Huros saben la historia de David y Goliad? ¿Alguien sabe la historia de David y Goliad? ¿Alguien sabe la historia de David y Goliad? ¿Qué más está David? ¿Vad va a decir la razón de David? ¿Fem stenar? ¿Fem stenar? ¿Va? No, no, no. ¿Vad va a decir la verdad? ¿Qué más está la historia de David? ¿Vad va a decir la historia de David? ¿Cuántos los undecenar? No, no. Una piedra. ¡Ena 탄illa! ¿Eria, no? ¡Ena! ¡Era Soc structure para vencer un gigante! ¿Vaduende la historia de Davidto? ¿sabes por qué? porque Goliath dice la palabra que miró en menos a David pero tan bonito como Martín dice la escritura era de hermoso parecer entonces lo que Goliath dice que lo miró en menos y David le dice tú vienes con espada y jabalina pero que le dijo David pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos por eso que una piedra en la mano de un hombre que pone toda su confianza por el Dios vence, basta basta para vencer en el nombre de Jehová esto fue lo que Dios me había enviado el poder que hay dentro de ti y lo que tienes es suficiente si tú eres tienes oración si tú eres millonario siempre la obra de Dios en el nombre de Jehová pero lo que tienes basta para expandir el reino de Dios que nos interesa que nos interesa que nos interesa amén amén amén